Música Así que les agradezco a todos, yo sé que nosotros, la mayoría estamos aquí todos los días Disfrutamos todos los días, conversamos, nos tomamos un café Y definitivamente que tengo años de estar celebrando aquí en esta familia, que es mi familia Mi cumpleaños, así que Con un pan de flauta Con un pan de flauta a las 3 de la tarde y un café Así que quiero agradecerles a todos, porque todos hemos sido solidarios de una u otra forma Aquí en la UDT hemos construido esto Y como dije, todos ustedes son parte de mi familia Así que gracias por estar aquí en el diario De la vela a la luz Solo a tela de sí De tu cumpla está diario Muchos años feliz Bueno, ¿ahora qué? El deseo ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! Gracias por ver el video.